¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá, sobre el fuego, y que más que vos, sobre lo que vos Solo, amigo, la pregunta, si tú no estás, a toda la regresión La mejor, en el que te digo, te puedes avanzar Si no hay un soque de ahí, aú, tú no te faltas, tú no te faltas Tú no te faltas, tú no te faltas, tú no te faltas Es que tan rápido, y sin iros faltas ¿Cómo ves, corazón volcándolo? Y no me sientes, te muero y chico Fuerte, masculina, sin la prioridad Al que nacido ayer La mejor, en el que te digo, te puedes avanzar Y me hizo reír ¡Fío! Oh ¡Gracias! Muchas gracias